Bueno, el partido Creemos, en equipo con FICO, el partido de la gente, ha tomado la decisión de apoyar a mi general en su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Mi general, le hago entrega oficial de nuestro acuerdo de adhesión todo el éxito en esta candidatura. Muchísimas gracias, FICO. Muchísimas gracias al partido. Con toda mi general. Creemos y vamos a recuperar la seguridad de Medellín y de Bogotá.